Con autorización de la Fiscalía General de la Nación, se difunde la fotografía de un hombre desaparecido desde el 4 de febrero en Manizales, Caldas. Se trata de Steven Andrés Gaviria Borrero, quien salió de su residencia en horas de la mañana del 4 de febrero del presente año, sin que a la fecha se tenga información de su paradero. Este hombre tiene 31 años de edad, salió de su casa con pantalón, jean color azul oscuro, camiseta de franela color rojo encendido tipo polo, tenis color azul con rayas rojas capucha color gris. De su descripción física se informó que es de contextura robusta, estatura 1,70, contorno de la cara ovalada, color de piel blanca, ojos medianos, color miel, boca pequeña, labios medianos, cabello negro, liso y corto, nariz recta. Entre otras señales particulares, el hombre tiene un tatuaje en la región deltoidea derecha con el nombre de Olga, otro tatuaje en la cara dorsal de la mano derecha en forma de cruz y cicatriz de acné en la cara. Cualquier información pueden comunicarse a los números 884-1180 o al 317-665-5379.